La que tal terroríficos? El miedo es una sensación de terror que a veces, puede ser algo paralizante. Cuando vemos alguna imagen o algún vídeo con algún hecho paranormal, nos inunda un terror, que a veces no podemos disminuirlo. Es por ello que hoy prepárate. Porque estás a punto de ver, 5 vídeos de terror extremo que si te asustas pierdes. Hay muy poca información sobre esta grabación, y esto es lo que lo hace más misterioso. Un hombre que estaba paseando por un campo donde había mucho pastizal, se topó con un arbusto que tenía movimientos bruscos como si algo hubiese dentro, así que sacó su teléfono móvil para poder grabarlo. Pensó que se trataría de un animal o de alguien gastándole una broma. Pero lo que la cámara captó en ese arbusto es algo realmente escalofriante. Miren las imágenes. Algo se asoma dentro del arbusto. La figura aparece y desaparece rápidamente. Tiene un aspecto algo gris, y se puede apreciar una cara muy pálida. Algo se asoma dentro del arbusto, la figura aparece y desaparece rápidamente. Tiene un aspecto algo gris, y se puede apreciar una cara muy pálida. Quien estaba grabando, corrió rápidamente para salir de ese lugar. No se sabe que fue lo que apareció en ese arbusto. Esta grabación fue hecha en un antiguo edificio, al parecer en ese lugar, sucedían cosas muy extrañas. Quienes trabajaban ahí, denunciaban que les ocurrían sucesos paranormales. Y una cámara de seguridad, parece dar crédito a estos testimonios. La cámara apunta hacia un pasillo del edificio, en un momento empieza a grabar algo que sin duda es inexplicable. Miren las imágenes. Una luz se manifiesta en el pasillo, esta luz en un instante parece tomar la forma de un ser humano, pero así como apareció, desapareció rápidamente. Muchos afirman que esa figura podría ser un ángel y otros que es un fallo de la cámara. Así que nos queda preguntarnos, ¿qué creéis que fue lo que la cámara captó? Esta grabación se hizo en una ruta muy oscura, unos jóvenes estaban viajando en un coche, cuando en un instante a lo lejos, pueden ver a una mujer quien estaba en la mitad de la ruta. Así que reducieron la velocidad para ver que le sucedía. Pero se dieron cuenta de que esta mujer actuaba muy raro, como que esta mujer estaba fuera de sí. Así que sacaron sus teléfonos móviles para grabar y poder apreciar hasta donde llegaría esta mujer. Pero la situación se puso algo perturbadora, y todo quedó grabado en vídeo. Vamos a verlo. La mujer sentada en la ruta, se levanta y va caminando hacia atrás, hasta acelerar el paso y meterse hacia los arbustos. Y ahí es donde termina la grabación. Hay muchos que piensan que esta mujer estaba poseída y por eso vagaba por estos lugares oscuros. No se sabe con certeza que sucedió después. Si estas personas huyeron del lugar o se bajaron para brindarle ayuda. Lo único que sabemos es que las imágenes son escalofriantes. Esta grabación fue hecha en Japón. Hay muchas historias de taxistas que afirman que luego del tsunami de Japón en el año 2011, tuvieron situaciones paranormales en sus viajes. Y este, es uno de ellos. El cual pudo ser grabado por la cámara de un automóvil. En las imágenes se puede ver a un hombre quien está conduciendo el taxi, cuando se detiene a recoger a un pasajero. Sin embargo, ese pasajero sería nada más y nada menos que un fantasma. Todo quedó grabado por esta cámara. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Al parecer este taxista no se sentía abrumado, ya que pensaba que era una persona común ni corriente, pero la cámara afirmaría lo contrario. Esta figura va apareciendo y desapareciendo hasta que se puede ver que tiene una cara blanca y muy aterradora. Imaginen la sensación del taxista quien al parecer no llevó de pasajero a una persona, sino, a un fantasma. Este video fue grabado por el canal Zona Paranormal Veracruz. Estos decidieron ir a explorar una supuesta escuela que se decía que ocurrían cosas paranormales y lo que captaron. Y lo que captaron te dejará con los pelos de punta. Energía, pero puedes manifestarte por favor esta noche que tú eres el que haces esos gritos que molestas a las personas y alrededor. ¿Escuchaste esos dos golpes? Se escucharon dos golpes. Juntito de mí, pero junto de mí está nada más el árbol. Solamente este árbol está aquí para asomarse clarito. Se escucharon los golpes, ¿eh? Otro golpe. Se escuchó otro golpe, ¿eh? Alguien está aquí con nosotros. Algo anduvo, anda por ahí algo, ¿eh? Algo o alguien. ¿Quién está ahí? Es una persona, ¿sí? ¿Quién está ahí? Es una persona, ¿sí? Sí. Es una persona, ¿no? Pero yo no la veo, ¿no? Bueno terroríficos, ¿qué os han parecido estos aterradores metrajes? Si el video te gustó por favor deja tu me gusta y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video como este. Y si todavía quieres sentir miedo puedes seguir viendo videos en la lista de reproducción que te dejaré al final del video. Gracias por verme un día más, y que tengáis, felices pesadillas. Gracias. 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 Gracias.